El día de hoy vamos a inaugurar la segunda temporada de la bufetiza, una de las secciones que tanto les gusta a ustedes y la vamos a iniciar de lujo. Yo soy El Níquel, bienvenidos de nuevo aquí a mi canal. ¿Qué dicen mi gente? ¿Cómo están el día de hoy? Espero que se encuentren muy bien, les mando un fuerte abrazo. Espero que se la estén pasando chido, chévere y chingón. Como ya se los mencioné al inicio de este video, hoy vamos a inaugurar la segunda temporada de la bufetiza, una de las secciones que tuvo mucho éxito en su primera temporada y que hoy la vamos a iniciar de lujo hablando de nada más y nada menos de sushi. Si a ustedes les gusta y son amantes del sushi, este video les va a interesar y estoy seguro que les va a llamar mucho la atención. Y este lugar donde me encuentro ya por nombre Aiko Sushi y está ubicado aquí, sobre la costera del puerto de Acapulco, exactamente frente al Hotel Fiesta Americana. Súper sencillo, súper fácil. Y hoy que es miércoles tienen la promoción de todo el sushi que te puedas comer por solamente $250 pesos mexicanos. Les vuelvo a repetir, $250 pesos mexicanos. Ya les mencioné la ubicación, está exactamente frente al Hotel Fiesta Americana para que lo ubiquen súper sencillo. Y ustedes se han de estar preguntando qué es lo que incluye el menú de este lugar, sobre todo los miércoles que es la promoción del buffet. Pues ahorita se los voy a mostrar, además les voy a platicar también sobre los precios que pueden encontrar en este lugar. Porque les tengo que mencionar que solamente es los días miércoles a partir de las 2 de la tarde hasta las 9 de la noche. Los miércoles de 2 a 9 de la noche se los tengo que repetir para que lo tengan súper claro. Y para que no vayan a venir otro día, que no sea día miércoles y vayan a querer aprovechar esa promoción del buffet. Ahorita les voy a mostrar a detalle todo lo que incluye y también si quieren pedir a la carta pues también les voy a platicar un poco sobre los precios. Así que vamos a darle. ¡Suscríbete al canal! Mi gente pues se han de estar preguntando qué es lo que incluye el menú de los miércoles de aquí de Aiko Sushi del puerto de Acapulco. Bueno, en el buffet pueden encontrar sushi rollo, dinamita, california roll, filadelfia maki, furikake maki, tampico maki, futomaki, nevado, empanizado roll, spicy tuna, hawaii 5.0, mango roll, teka maki. En los nombres que hay curiosos, no lo puedo ni pronunciar algunos. Además de eso también hay nigiri de camarón, de atún, de dorado y de salmón que de hecho ya me trajeron uno por aquí. Ahorita les voy a mostrar los que nos van a traer pero ya me trajeron uno para probarlo. Yo la realidad es que no soy muy fan del sushi, no soy muy amante del sushi, pero el día de hoy pues para hacer este video pues vamos a aprovechar la oportunidad de probarlo y de disfrutar de toda la variedad que nos ofrecen aquí. Ya les mencioné el precio es de $250 pesos por persona. Y una de las reglas que nos acaban de decir es que no se puede quedar nada en el plato ni tampoco te lo puedes llevar. En cocina caliente también te incluye yakisoba de pollo de res, ramen de pollo de res, yakimeshi de pollo o de res, kushiage de queso o de plátano, todo por el mismo precio. Y el día de hoy como ya saben nunca he andado solo en esto de la bufetiza. Muchísimas gracias bro. ¿Qué nos dijiste que es? Calpis. 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 ¿Una bebida a base de qué? Esta es a base de leche. La original viene a base de arroz. Y principalmente el calpis es como digamos la base de donde surgió el yakul. Oh, se sabe a yakul. Pero sabe bueno, sabe chido. Bien, entonces bro, gracias. Pues como les mencionaba mi gente, nunca ando solo y aquí anda el mismísimo Whitty Vlogs probando su calpis. Calpis. Calpis que como menciona, este tiene un sabor a yakul. Sabe a yakul rico. Bastante delicioso. Bueno, pues bro, ya me nombraron el catador oficial del canal. Así que aquí estamos. Por ahí leí en un comentario. Ah, caray. Whitty el catador oficial. Pues ni modo. Ya. Aunque les tenemos una mala noticia, próximamente Whitty Vlogs va a salir de esta ciudad y va a emprender un nuevo camino. Así que se busca un nuevo integrante para la bufetiza. Ahí está. Y la neta, estamos aprendiendo un poco sobre la cocina japonesa. Yo desconozco muchísimas cosas sobre este tipo de cocina. Porque como les menciono, no soy muy amante. Tú conoces un poquito más, bro. ¿Y qué esperas el día de hoy de este bufet de sushi? Bueno, bro. Bueno, como mencionas, pues conozco un poquito más, pero casi nada. He comido el sushi. El clásico de California. El California Roll y luego el Tampico. Nada más ese tipo de sushi he consumido. La verdad no sé mucho de rollos. Sí, aquí hay una extensa variedad. Ahorita le tuvimos que decir a la persona que nos está atendiendo. A Nicolás, que de hecho le mando un abrazo con él platiqué para que me dieran la oportunidad de grabar el video. La neta nos está atendiendo muy chido. Ahorita nos va a preparar un plato de lo que pedimos para que ustedes también lo vean a detalle. ¿Qué esperas, bro? ¿Que esté chido o que no? Pues sí, sí va a estar chido. Más ese sushi filo panizado. Sí, sí, sí. Nos tenemos que acabar todo, porque ya nos dijo. Ah, sí, venimos con la hambrita. Ahorita fuimos a grabar un video que sí nos dimos una soleada sabrosa. Sí, hace muchísimo calor en Acapulco. Ese video va a estar buenísimo. También para que lo vayan a checar a su canal. Va a hablar sobre autos exóticos. Para que lo vean, va a estar muy, muy bueno. Pues bueno, salud, bro. Está muy buena esta bebida. Vamos a ver. Y vamos a darle. Ahorita nos estuvo comentando el mesero. Que estos son unos chiles toreados, ahí con un poquito de vinagre. Y ponzi me dijo, ponzi se llama, lo que le agrega, ¿no? Esta es una salsa agridulce, para darle un sabor medio chido, medio exótico. Y este es el aderezo, para darle un sabor más mamalón. Y este es la soya, ¿no? Esta es la soya. ¿Qué tal, ya? ¿Cuál ha sido la bebida? Pues está bastante refrescante. Yo venía sudando a chorros ahorita y con un poquito de esa bebida me refresqué rápido. Y pues esa base de leche, como mencionaste, está bastante hasta te llena, ¿eh? Hasta te quitas el hambre. Es truco, ¿eh? Es truco. ¡Gracias! 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 Mi gente, pues una de las cosas curiosas que sí les tengo que mencionar, de aquí a este lugar que lleva por nombre Aiko, es que ya les dije que es un sushi, pero no van a encontrar una barra puesta así sobre la mesa, como en otros sushis. Aquí lo que hacen es que viene un mesero, como ya estuvieron viendo, el que nos está atendiendo se llama Nicolás. Por si ustedes el día de mañana vienen a darse la vuelta, por ahí preguntan por él, porque los atiende muy, muy chido. Él te toma una orden, te anota qué es lo que quieres pedir y como ya les mencioné hace ratito, pues no debes de dejar nada en el plato, así que debes de pedir exactamente lo que tú creas que te vayas a comer. Como vieron en las imágenes que ahorita les mostré, te lo preparan al momento y todo te lo están haciendo en ese ratito para que todo esté súper fresco. Les voy a mostrar el plato que nosotros nos pedimos y vamos a ver si nos lo logramos acabar, si no pues nos va a faltar estomago. Vamos a darle a ver qué tal está este sushi, buffet de 250 pesos, todo el sushi, el kushiagi y todo lo que termine en agi, que te puedas comer aquí en Acapulco. Ok, esto es un yakimeshi de pollo y res, los kushiagi de plátano y de queso, esto que es un Hawái 5.0, el levado en California, el campico, los nigiris que son de atún, salmón y camarón. Muchas gracias. Sí, gracias a ustedes. ¿Qué hay mi gente? Pues ya les acabo de mostrar el plato enorme, gigantesco, está muy extremo este plato que nos acaban de traer, es muchísima, muchísima comida. No sé si nos los vayamos a terminar, pero yo creo que sí, no tenemos de otra, ¿eh? Sí, sí, yo sí, sí te ayudo, te ayudo con eso, bro. Tenemos una tirada completa de mucha variedad de sushi, yakimeshi, niguri, que son las piezas de arroz, que arriba llevan un camarón, como esta que está aquí, ¿vean? Lleva un camarón, esta lleva salmón, también hay de pez dorado. Yo tengo por aquí unos palillos chinos especiales con un entrenador, porque yo no soy especialista en usar los palillos chinos. Yo ya le agarré la onda, ¿eh? Ahorita. Yo voy agarrando la onda, yakimeshi está bueno. ¿Qué opinas, bro, de todo esto que tenemos aquí? Esto me recuerda a una película que decía Pulir Encelal. Pulir Encelal. Pues, bro, bastante, pues, una gran variedad de ricos sushis, ¿ve? Este, hayas desde Tampico, California, este es salmón, el empanizado, mira. Ese es de plátano. Es un cuchillo. Pues yo veo bastante bien, bastante completo este buffet, bro. Y aquí, pues, están los aderezos. Ese aderezo que nos acaban de traer, ¿cómo dijo que hicimos? No me acuerdo, pero me hizo sufrir bastante. Es algo que te sientes lo picoso así fuerte por unos segundos y se te va. Ahorita les voy a decir el nombre de esto, pero está muy extremo esto. Nos estaba comentando aquí Nicolás, que es la persona que nos atiende, que es solamente para darle un pequeño acento a tu lengua, para que le des un poco de picor, pero sin exagerar. Willy Vlogs, la verdad es que agarró un pedazote y estaba casi llorando. Me exageró. Me excedí y me ganó la emoción. Y también nos estaba mencionando, la persona, yo como no sé comer sushi, que estos se comen de un solo bocado. Sí, mira, aquí ya se me deshizo. Estamos aprendiendo a agarrar los palillos. Este se ve muy curioso. Bueno, ponle un poquito de aderezo. Este es el rico. Acá está el agridulce. Sí, este es la base de mayonesa. Este es un teriyaki, ¿no, chicos? ¿Teriyaki? Este es un teriyaki que es preparado aquí en el restaurante. Es preparado por los chefs de la casa. Nos comentaban que se aventaba 8 horas, ¿verdad? Más de 8 horas de preparación. De preparación. Artesanalmente. Imagínense. Ay, está muy rico, ¿eh? Demasiado. Yo creo que con esto vamos a quedar más que satisfechos el día de hoy. ¿No crees? A ver, aviéntate la prueba. Yo no aguanté. Ese de que es el que acabas de agarrar. Mango. Trae filadelfia. Mango. Aguacate. Combinado con tu juguito sabor yacul. Por si las moscas, a mí me trajeron un tenedor. Porque la neta, para el arroz, sí está complicado el asunto. Miren. Ah, sí pude, sí pude. Dale, dale, dale. Mmm. 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 Ah, sí pude. Este es delicioso, bro. Esta buena, bro. Este es el plátano empanizado. No, este es queso. Este es el queso. ¿Queso empanizado? Este es de plátano. Cusiague de plátano. Nigiri. Son las piezas como esta. A esa ahorita me la comí. A esa, no. Ah, bueno. Pues mi gente, no vamos ni a la mitad del camino, ¿eh? Ni a la mitad. Nos falta todavía muchísimo. ¿Y si está viendo complicado esto? ¿O cómo vas tú? Pues yo voy bien, nada más que me da pena. Pero miren, se avienta hasta derecito. Y vámonos. Mmm. Me estoy haciendo un experto en palillos, bro, ¿eh? Ya le agarré la onda así con el entrenador. Deja este fijo y este es el que se mueve. Ajá. Sí, es lo que nos dijo, pues. Por ahí mi gente, para que vean y aprendan cómo se deben de usar los palillos. Uno de mis favoritos. ¡Ay, perro! Una lámina de salmón, pura proteína, pura chulada. Mmm. Por aquí nos trajo también jengibre, que es como que para calmar tu paladar y el sabor que tú tienes en la boca para poder probar de todo. Uri lo probó, dice que está picoso. Yo lo agarré, ni siquiera se me antoja. Está como que agridulce al principio. Y después de un ratito, unos segundos, te llega lo picocito. Está, están raros los sabores de esos. Este es el que me hizo sufrir a mí. Tiene un sabor picoso, pero fuerte. Por aquí les estoy dejando el nombre de este aderezo que nos trajeron. Que ahorita no lo tengo en la cabeza. Este es un kushiage de queso. Está muy bueno. Lo empanizado siempre va a estar bueno. Creo que fue lo que nos faltó, ¿no? Que nos pusieran un rollo empanizado. Un rollo empanizado. Faltó. Ah, pero ese se ve bien. Se ve. ¿Y qué puro queso? Agresa. Queso manchigo. Que no tenemos de otra. Ya, ya, ya. Tiento que entre más como, me estoy convirtiendo más en japonesito. Con alo, a tayalín. Bien, mi gente. Pues estamos prácticamente ya por terminar. Quedan uno, dos, tres. Como unos ocho pedacitos de sushi. Y la neta, yo ya estoy full. El wiri dice que se va a sacrificar. Ya vamos a terminar este video. Solamente los voy a despedir. ¿Y qué tal, bro? Tu experiencia el día de hoy en este primer episodio de la segunda temporada de La Bufetisa. ¡Épico! Iniciamos bien con el pie derecho esta segunda temporada. Iniciamos con todo. Iniciamos con todo. Pero, tú ya te me estás echando para atrás. Por no decirlo así, ya te me estás echando para atrás. Pero, la verdad, está bastante recomendado este sushi. Tiene una gran variedad de estilos de sabores, de estilos y de todo. Sabores, colores, formas, de todo. El arroz bastante rico también. Lo que sí, no les recomiendo esa... Seguimos sin encontrar el nombre. Hasta ahorita, por aquí se los voy a estar dejando el nombre de esa pastita como aderezo que nos trajo. Que al combinarla con un poco de soya, pues todavía está un poco más picoso, está extremo. La neta, nos dieron una buena variedad. Sí, la neta faltó por ahí uno de los empanizados, que hubiera estado todavía más chido. Pero, nos fue bien. Los que están en medio están un poco picosos. Ese es el típico, el clásico California Roll. Un poco de aderezo y pues va para adentro. Mi gente, mientras Weezy Vlogs sigue comiendo, ya saben cómo lo van a encontrar en todas las redes sociales. Weezy Vlogs con W y Vlogs con V. Ya se las saben, por ahí les estoy dejando también. Para que sigan su canal y chequen todo su contenido. El día de hoy yo no tengo nada más que agregar. Aquí en la parte de abajo van a encontrar también mis redes sociales, mis datos de contacto. Y toda la información necesaria. El número de teléfono por si gustan comprar boletos para los yates. Por ahí se los puedo, les puedo mandar toda la información. Y con esa pequeña comisión que nosotros generamos al venderles esos boletos. Pues apoyan a que este contenido y este canal sigan creciendo. Hoy nos despedimos desde Aiko Sushi. Ya les di la dirección, ya les di el precio. Es de 250 pesos por persona. Y una de las cosas que no les había mencionado es que no incluye bebida. El precio de los 250 pesos solamente es la barra de sushi, los niguri, la cocina caliente como el kushiage, el yakimeishi y todo lo que te puedas comer por el mismo precio de 250, pero no incluye bebida. Eso otra vez está negativo, ¿no? Sí, bro, pues deberían de incluir ahí una chelita. Sí, por lo menos que una cerveza, un bote de agua, algo, algo. Algo para no bajarte la brinco. Ya les mostré lo que nos pedimos, lo que nos sugirieron. Esa bebida está muy chida, sabe a cool, pero allá bien fría, sabe muy, muy buena. No tengo nada más que agradecer, mi gente. Yo soy El Níquel y los veo en el próximo video. Adiós, amigos. Adiós.